Hace un par de meses se rumoraba que la comedia romántica protagonizada por Sebastián Rulli y Maite Perroni llamada Papá Toda Madre tendría una segunda entrega ya que registró grandes márgenes de audiencia durante su entrada al aire y final registrando más de 4.2 millones de televidentes semanalmente, la cual es totalmente original, recordemos que la historia gira en torno a Mauricio López Garza quien fue Sebastián Rulli, un tipo engreído millonario y fresa al que solo le interesa divertirse, pero todo esto cambia al llegar la pequeña Anifer a su vida quien fue Regina Greniewicz, ya que ella le hará sacar lo mejor de él junto a René Sánchez quien fue Maite Perroni, harán de Mauricio una gran persona y todo su mundo cambiará al recordarle que no hay un instructivo para ser un papá toda madre, ahora ya se dice confirmada la segunda temporada de esta hermosa comedia romántica, que tendrá gran parte de su elenco original al que incluirán más actores a la historia, esto según se confirmó la semana pasada en la columna vida y milagros de Juan José Origel, el cual publicó que los preparativos para la temporada 2, donde también participan Raúl Araiza y Verónica Jaspeado han iniciado y que el productor Eduardo Mesa ya tuvo contacto con algunos de los actores de la telenovela, también colaboradores de Mesa confirmaron la noticia y señalaron que la idea fue promovida por el propio Patricio Wills, director de contenidos de Televisa quien se percató del éxito obtenido en México y en varios países a donde se exportó esta historia y es que la televisora de San Ángel piensa mejor en apostar por segundas partes de sus proyectos a seguir invirtiendo en remakes que dejan pocos márgenes de audiencia, la trama no se realizará antes del segundo trimestre del 2019, dime que te parece que hagan la segunda temporada de papá toda madre y que nuevos famosos te gustaría ver en esta nueva entrega, cuéntame tu opinión en los comentarios. Y antes de despedirme no te olvides activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando yo suba nuevo video y estés al pendiente de tus telenovelas y series favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2018. Yo fui Tlauicol el Tlaxcalteca, no olvides compartir este video, darle me gusta y comentarlo y suscríbete a mi otro canal Tlauicol en novelas donde estaré subiendo contenido nuevo cada semana, y visita estos dos videos que te dejo aquí en la pantalla, también puedes seguirme en todas mis redes sociales para que te mantengas informado y actualizado de todas las noticias que subo diariamente, hasta la próxima.